y y luego está la gente de youtube y se reforzó y estamos un nuevo vídeo para el canal chicos antes de empezar con el vídeo te invito a que dejen sus comentarios para así traerles más contenido en el canal el contenido que ustedes quieran yo se les trae chicos así que suscríbanse de den like que ya ustedes saben todo esto es bueno chicos para informarles voy a estar creando mi cuenta de tiktok para que vayan a seguirme ahí les voy a dejar un capture ahí chicos y hoy vamos a estar enseñando cómo quitar el app en tu cuenta de tiktok para que vayan a seguirme ahí les voy a dejar un capture ahí chicos y hoy vamos a estar enseñando cómo quitar el app en tu cuenta de tiktok en el tutorial adiós y bueno chicos aquí estamos en la pantalla de nuestros teléfonos y ya saben de hoy les voy a enseñar cómo quitar el app en free fire y para quitar el app en free fire tienen que suscribirse y darle la y ustedes saben comentar y a instalar esta aplicación que se llama cubos que se la voy a dejar el link en el comentario cerrado para comenzar tienen que instalarla y después darle a abrir aquí le va a aparecer todo esto que lo tienen que ponerla en la en la antepenúltima línea donde yo lo puse ahí darle donde dice estar activarla cuando vayan a jugar y desactivarla cuando no cuando salgan de jugar después que salgan de jugar ustedes la desactivan y sabe todo eso chicos de muria fue muy corto pero funcional y ya ustedes saben suscríbanse denle like comenten a este vídeo adiós